Apreciados participantes, a través de este vídeo ustedes estarán en capacidad de identificar las características de los formatos de archivo de acuerdo a su finalidad. Cada formato de archivo se caracteriza por el tipo de contenido que contiene y las operaciones que permite ejecutar. Veamos las características más importantes de cada formato. Los archivos de texto contienen caracteres legibles por humanos y carecen de cualquier tipo de archivo tipográfico. Se pueden crear o editar a través de programas denominados editores de texto. Existen aplicaciones que permiten modificar la tipografía e incluir imágenes. Los archivos de imagen son contenedores de imágenes digitales en forma de código binario que se pueden visualizar por medio de una pantalla. La cantidad de pixeles define la calidad de la imagen. A mayor número de pixeles mejor la resolución. Los archivos de audio son una agrupación de sonidos que se pueden reproducir por medio de una aplicación. Varía su frecuencia para mejorar su calidad. Además se pueden clasificar en sonidos mono, estéreo y sonido 5.1. De acuerdo a su extensión varía su calidad y peso. Los archivos de vídeo combinan una secuencia de archivo gráfico y de sonido simultáneamente. Varían su resolución de acuerdo al ancho y alto de la grabación. Los archivos comprimidos resultan al utilizar un programa que tiene como fin reducir el espacio utilizado en el disco duro. Permiten dividir el contenido en varias partes e implementar contraseñas para su apertura. Los archivos de formato único requieren de aplicaciones específicas para su funcionamiento. Permiten desarrollar tareas específicas como cálculos básicos y avanzados, modificación de archivo de imagen y vídeo, creación de presentaciones por diapositivas, etc. Ahora los invito a seguir adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía de aula y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Suscríbete al canal!